El próximo 8 de abril, Estados Unidos será testigo de honor de un fenómeno histórico, un eclipse solar total que irá de punta a punta del país. Cruzará todo Estados Unidos, desde Texas hasta Maine. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente el aro principal del Sol. Entre la 1 y las 4 de la tarde, más de 31 millones de residentes de 15 estados del país podrán ver cómo el Sol se apaga y se hace completamente de noche en cuestión de segundos. Aún es muy temprano para predecir dónde se podría ver mejor este eclipse, teniendo en cuenta que las nubes podrían ahogar la fiesta de muchos, pero se estima que en lugares de Texas como San Antonio, Austin o Dallas, se podrá observar perfectamente. Porque como no son eventos que uno está viviendo muy seguido, entonces cada vez que uno los puede vivir, de verdad que es muy emocionante. Se piensa en muchas cosas, de cómo somos nosotros los seres humanos en este planeta. No habrá algo así hasta 2044, así que aquellos con menos suerte podrán seguir el eclipse total a través de Internet. La NASA emitirá una señal en vivo para ver este evento estelar. El eclipse también servirá para que los científicos puedan aprovechar la oscuridad para observar parámetros como la temperatura del Sol o el número de electrodos que desprende. En los alrededores de las cataratas del Niágara se apuran para tenerlo todo preparado el próximo lunes. En este lugar se podrá observar el eclipse total de Sol. Se espera romper todos los récords con al menos un millón de visitantes que se desplazarán aquí para ver el fenómeno estelar. Aunque recibimos 14 millones de personas cada año, esto ocurre a lo largo del año. No es todo al mismo tiempo. Tendremos un millón a la vez. Sería, con diferencia, la multitud más grande que jamás hayamos tenido. Las autoridades de este icónico paraje han decretado el estado de emergencia para controlar a las masas. También en el lado canadiense y en el condado de Travis en Texas. Igualmente allí se podrá ver el eclipse total de Sol, algo que no volverá a ocurrir hasta 2044. Y en algunos sitios ya se empieza a sentir la eclipsemanía, aunque muchos esperarán hasta el último minuto, cuando se confirme si las nubes pudieran ahogar la fiesta en algunos sitios. Mi hija tiene ocho años y es su primera experiencia viendo un eclipse. Y pues esto es algo para ver en familia, siento que es más bonito y más significativo. Pero los científicos de NASA confirman que en principio los pronósticos del tiempo son bastante buenos, lo que quiere decir que es probable que el eclipse se vea perfectamente a su paso por Estados Unidos. Promete ser un espectáculo, pero los médicos avisan que hay que tomar precauciones utilizando gafas como estas, parecen de sol pero son mucho más fuertes, están diseñadas para que las personas puedan observar el satélite con total seguridad. Se podrían producir daños oculares, daños en la visión, por esto es importante utilizar gafas protectoras que puedan bloquear los rayos ultravioletas. Pero atención, avisan que muchos están aprovechando este furor por el eclipse para vender gafas falsas. Deben tener la certificación ISO, si no, son falsas y podrían ser perjudiciales para la salud. Lo mejor, siempre comprar en sitios confiables, incluso si es en internet. Es muy importante que se certifique que las gafas tienen la calidad adecuada para poder evitar daños a futuro de la visión. También hay que desconfiar de las gafas extremadamente baratas, aquellas de menos de 10 dólares. Además, se pueden recoger gratuitamente en algunos lugares. Asegúrate de utilizar las gafas de seguridad. Se pueden recoger en librerías públicas y otros lugares, pero asegúrate de llevarlas puestas siempre que mires al eclipse. Son imágenes del zoo de San Luis en Missouri durante el eclipse de 2017. Un grupo de jirafas juntándose a medida que oscurecía, u otras galopando, también se vio cómo las tortugas empezaron a aparearse y los gorilas se ponían a dormir. Recuerde, para los animales el sol es el reloj de su cuerpo y por eso puede cambiar el comportamiento de estos animales. No hay suficientes estudios para determinar si el eclipse realmente afecta el comportamiento de los animales, como se ha sospechado en el pasado, sobre todo porque es un fenómeno que ocurre una vez cada cierto tiempo. En Estados Unidos el lunes habrá uno y luego no volverá a ocurrir hasta 2044, pero los expertos aseguran que no se ha demostrado que este evento tenga algún impacto negativo en las especies. Como ser humano, si usted viaja en otra parte del mundo, usted coge lo que se llama jet lag, tu cuerpo dice, bueno, yo debe estar dormido, pero el sol está afuera y se confunde un poquito. La NASA también ha preparado un plan por todo el país para analizar más a fondo estos comportamientos inusuales. Es parte de lo que como científicos acá en la NASA estamos interesados a entender cuál es el impacto de algo, como contamos, algo tan rápido que cambia la radiación solar en las zonas de la Tierra en forma rapidísima. Será un día histórico, algo que ocurre muy pocas veces en la vida y el estudio de los animales no se queda atrás. Todo es la primera vez en muchos, muchos años que viene un eclipse total por los Estados Unidos. So hay científicos por todo ese rauta para estudiar los animales. Nosotros todos estamos esperando a ver qué va a pasar. El eclipse de sol que se verá este lunes desde Texas a Maine también es una oportunidad de oro para los científicos de la NASA. Está previsto que la Agencia Espacial Estadounidense lance tres cohetes ese mismo día. Vamos a mandar ahora unos cohetes que van a ir a la parte de arriba de la atmósfera y van a poder medir in situ antes, durante y después del eclipse. Esos cohetes sondas solo pueden realizar análisis del Sol y la Tierra durante un eclipse. Es muy complicado recopilar datos de esta forma ya que fenómenos de este tipo ocurren una vez cada muchos años, lo que dificulta el trabajo de los científicos para recopilar información sobre esta brillante estrella. Nos queremos entender qué pasa cuando la radiación solar desaparece rápidamente. Podemos notar, por ejemplo, que la temperatura cambia. Es algo que queremos entender qué pasa, cuán rápido nuestra atmósfera responde a cambios rápidos de la radiación. Son estudios que alguna vez marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en 1919, cuando un eclipse solar total proporcionó evidencia sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que él mismo había descrito tres años antes, ahora esperan descubrir nuevos hallazgos. Pero también queremos entender la parte química, los fenómenos físico-químicos que pasan en la parte de arriba de la atmósfera, que tiene mucha relevancia al estudiar, por ejemplo, el efecto de la radiación solar. Y es que por alguna razón se le llama Astro Rey, porque su radiación también tiene impacto, aún muy desconocido, en otros planetas. Nos ayuda a entender el efecto en la Tierra, sino a entender, por ejemplo, Marte y otros lugares en el sistema solar, y la relación entre el Sol y los planetas. Este lunes muchos aprovecharán para tomar las mejores fotos del eclipse total de Sol, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar el objetivo, tanto de la cámara como del celular, porque los rayos ultravioletas del satélite pueden dañar estos aparatos al estar tanto tiempo expuestos al Sol. Si dejas la cámara que le pegue toda esa cantidad de luz y radiación, se va a quemar el sensor y se te va a quemar. Por eso, recomiendan utilizar filtros como estos, disponibles en tiendas de fotografía o por Internet. Sirven tanto para la cámara de fotos como el teléfono, y es la manera más efectiva de garantizar que los equipos no se van a dañar. Deberías ponerle un filtro solar. Si no tienes filtro solar, al menos trabajar con filtros de densidad neutra, que lo que hacen es restar pasos a la luz, porque al final el lente es una lupa que le está entrando toda esa información o toda esa luz al sensor. Pero la pregunta del millón es cómo tomar la mejor fotografía con el teléfono. Los profesionales lo tienen claro. La cámara se debe poner en el modo RAW para detectar mejor los colores y sobre todo utilizar un trípode para que la imagen no salga borrosa ni movida. Si tienes un teléfono que tiene acceso de Bluetooth, que tiene un smartwatch, perfecto, porque con el Bluetooth no tienes que tocar tu teléfono. Aún hay tiempo para practicar, aunque puede resultar un poco frustrante, es normal que las imágenes de fotógrafos aficionados no queden tan buenas. Les recomiendo a la persona, disfruta el momento, practica antes, para que no estés nervioso y no estés corriendo el momento del eclipse, y disfruta con tu persona más cercana.